Hola 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 a toda la gente a vida y por haber, hoy vamos a desbloquear a otro personaje en el juego arcade de Neo Geo llamado Ragnagar. Para desbloquear a Elisa hay que seleccionar a Benten y pulsar C, C, B, B, C, B, C, y A. No es que haya sufrido daño cerebral cuando pronuncio los botones que hay que pulsar, es que al loquendo este se le va la pinza a veces, pues el personaje este, que se llama Elise, por lo que Leo, nació de la mano izquierda del rey diablo, bueno, espero al menos que haya sido un parto natural, porque me parece un poco raro eso de nacer de una mano. Entonces, Lucifer es su padre, y su hermano es Bemoth, a quien le dediqué un vídeo hace poco, vamos que es como si tuviera de familia a la familia Monster, cualquiera le pide salir a esa chica, con el miedo que da su familia, vamos que es más peligroso salir con ella que llevar muletas con ruedas. Pues nada, ganamos sin demasiada dificultad, espero que os haya gustado el truco del almendruco, nos vemos en el siguiente vídeo, suscribíos, compartid mis vídeos, adiós.